La semana anterior inició la regeneración del parque ubicado en el sector San Juan Bautista de la Parroquia San José o conocido también como el Parque del Migrante. Los trabajos están a cargo del ingeniero Fabián Vivanco, quien manifestó que el material reciclable que se está utilizando sirve para darle un aspecto ecológico a este espacio. Estamos adecuando, hemos puesto llantas, una forma ecológica, va a ser un parque muy bonito que la señora alcaldesa ha dispuesto para que se lo realice aquí en el sector. En un mes concluirán los trabajos. Este parque permanecía abandonado y los moradores, como es el caso de Teresa Songor, señala que con la regeneración el barrio recupera esta área que servirá para fomentar la unidad de los moradores y el turismo en el sector. Para mi parecer está bonito porque estaba abandonado, estaba feo y ahorita ya se está viendo bonito y toda la comunidad está agradecida en cuanto vea este trabajo hecho. El GAT municipal de Catamayo ha trabajado además en la regeneración del área verde en el sector La Merced de la misma parroquia. Omar Japón, quien habita frente a dicho espacio, destaca el trabajo realizado y expresó que el compromiso ahora de los moradores es ayudar a cuidarlo. Como es el nuevo proyecto de la alcaldesa que se ha reconstruido este lugar, hay que ayudar también a cuidar de nosotros eso, porque eso queda para nosotros mismos, nuestros hijos, todo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.